Ya está. Voy a dibujar un elipse, un círculo de 90 por 90. Ahí está. Voy a darle el siguiente degradado. Voy a darle el siguiente degradado. Esto después ya les voy enviando la captura para que ustedes lo puedan hacer. Un degradado elíptico, que es este de acá. De tres colores. Un rojo. Voy a agregar un color con doble clic. Un blanco. Rojo. Y rojo. Ahí está. Miren bien. El degradado. De cuatro colores. Tiene rojo, blanco, rojo, blanco. Puedes cambiarlo por otro color. ¿No? Pueden usar otros colores. Bien, voy a hacer clic, ok. Y listo. Voy a quitarle el contorno. Encima voy a dibujar un elipse y voy a dibujar un elipse y voy a calcular la medida dibujando desde el centro. Se puede hacer esto. Se puede hacer esto, mi nombre. Cuando tú quieres dibujar desde el centro de un dibujo, buscas el centro. Presionas shift para que puedes dibujar desde el centro. Ya, miren, porque si yo no presiono shift, mira, ¿para dónde es lado se dibuja? Para acá, ¿no? Para un costado, así, ¿verdad? Pero si tú presionas shift, dibujas desde el centro, mira. Y si quieres hacer un círculo, presionas control también. Shift control, dibuja desde el centro y dibuja un elipse. Perdón, un círculo, mira. A ver, repito, miren, voy a borrar. Si yo quisiera medir un dibujo y quiero dibujarlo desde el centro, tú haces clic en el centro y dibuja, ¿no? Pero normalmente se dibuja hacia un costado, ¿verdad? Así. Ahora, si quieres dibujar desde el centro, presionas shift. Y ahí está, ¿verdad? Ahora, si quieres dibujar un círculo, presionas control también. Los dos juntos. Y ahí vas calculando el tamaño. Suelto el mouse, suelto, shift y control. Y acá voy a darle una medida, 78, 78. Ahora sí, miren. O en todo caso, lo dibujas hacia afuera y le vas dando medidas de acuerdo conforme vas colocándolo acá. Vamos a, voy a, voy a corregir un poquito este degradado, ¿ya? Voy a presionar el F11 y este rojo. Ahí, mejor. Ahí. Y listo, ahora sí, lo voy a colocar en el centro. Ahí está. Y voy a aplicarle un degradado elíptico también, ¿ya? Pero con dos colores nada más. Un degradado elíptico con dos colores. F11. Elíptico. Que es este de aquí. A ver, acá vamos clip a cambiarle color. Voy a, un cremita, un... A ver, acá buscamos un colorcito. Ahí está. Y el radio del degradado hacia arriba un poquito. Esto lo puedes mover manualmente, así. Ok. Dos colores o más. Puedes cambiar los colores tú mismo. Mira bien. Estoy que lo hago lentamente para que puedas anotar o en todo caso entenderlo mejor. O pregunta, pregunta. Ok. Y listo. Bien, jóvenes. Vamos a... A este... Ya tengo mi... Como se dice, mi fondo. Y vamos a... Seleccionar. Y lo voy a agrupar. Pero antes de agrupar, lo mejor voy a hacer la rotación, ¿verdad? O sea, miren, vamos a dibujar un rectángulo, ¿sí? Y lo... Lo voy a redondear en sus esquinas, acá. Diez. Pero voy a abrir el candado. Voy a cerrarlo porque todo se puso diez. Cero. Ahora sí, abro el candado. Y acá, diez. Y acá también diez. Y listo. Vamos a darle un color. Ahí está, ¿eh? O también puedo dar un degradado, ¿no? A ver, vamos a ver cómo queda con un degradado así para que se vea. Aquí vamos a aplicarle un gris oscuro. Y acá un gris claro. Así también puede ser. Y lo vamos a rotar, joven. Vamos a rotar. Para eso primero lo voy a alinear. Vamos a alinearlo. Y miren, ya con esto creo que van a entenderlo mejor. Alinear significa que lo tienes que seleccionar y activar acá, alinear, distribuir. Si es que no lo tienes acá abierto el panel, acá, ¿no? Este es el botón. Y listo. Acá. Y ya está. Alineado acá, ¿no? Vertical sería, pero se llama horizontal. Ahora sí, el eje de rotación va al centro. Y hoy hay que abrir el panel de rotación. Y luego lo vamos a rotar, ¿verdad? El panel de rotación, como vuelvo a repetir, lo encontramos acá en ventanas acoplables. Entonces, transformar, pero si ya lo tienes aquí abierto, se va, está cabe. Acá lo tengo. Y ahí está. Entonces, se coloca 360 entre 12, que son, ¿no? Y la cantidad de copias sería 11. Entonces, que vuelvo a repetir, para que tengan una idea bien, de ahí vamos a hacer otros diseños basados en rotación. O aplicar. Y ahí está. Ahí está, ¿bien? Ahora voy a trabajar con un elixir pequeño. Pequeñito, nada más, así. Color negro. Y voy a colocarlo acá. Ahí está. Igualito, miren. Eso ya está alineado. Como ya lo alineo junto con el rectángulo, entonces ya está alineado. Su eje de rotación. Y sería 360 entre 60 y serían, son 60, 59, ¿no? O aplicar. Aplicar. 360 entre 60, 59 copias. Y listo, jóvenes. Ahí tenemos, miren. Ahí está, ¿no? Ha habido un pequeño errorcito, creo, o no. No está bien. Cuando no lo cuadras bien, se nota clarito que está movido, ¿no? Voy a retroceder porque voy a aumentar el tamaño. Este está muy pequeño. Vamos a aumentar un poquito más. Ahí. ¿Ya? Ahí nuevamente. Utiliza las guías de alineación para que te ayuden también ahí. Y voy nuevamente a rotarlo, ¿verdad? Su eje de rotación, no te olvides. Ahí en el centro. 6, 59. Y aplicar. Y ya está. Lo que hay que hacer es borrar todo lo que está encima de las agujas que representan las horas. Así vamos borrando. Bien. Luego vamos a colocar aquí unos, este... Un texto en trazado vamos a utilizar aquí, ¿ah? Entonces voy a dibujar un elixir, más o menos calcula. Mira, si este de acá medía el elixir 78 por 78, uno de más o menos, vamos a ponerle 50 por 50. O acá mismo puede ser, ¿no? O acá mismo puede ser, ¿no? Pero voy a utilizar este para tener una mejor guía. A ver. Un poquito más grande. 60 por 60. Lo voy a utilizar para guía de mi texto, ¿no? Esto que ya hemos visto también nosotros. Entonces escribimos el texto. Vamos a colocar acá, ¿no? Vamos a colocar acá, este... Digital. A ver, vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... A darle un tipo de fuente. Acá, miren, si tiene la versión 2020, está acá. Transformar, ¿ya? Si tiene la versión 2020. Si tienes la versión anterior, aquí en objeto, transformar, vas a encontrar por acá. ¿Ya? En objeto, transformar. Trata de presionar... Prueba con la combinación de teclas al F7. Al F7. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Si tienen la versión 2020 en ventana, vamos a encontrar o transformar. Ventanas acoprables, transformar o al F7. Si tienen otra versión, presionen al F7 o lo van a encontrar acá en objeto. Transformar, girar, vas a encontrar por ahí. Transformar, girar. ¿Ya? Listo. Listo. Vamos a buscar una fuente. Ahí está. Y lo voy a colocar aquí, ¿ya? Vamos a reducir un poco el tamaño. Veinte. Y lo voy a colocar. Y lo voy a colocar. Esto te hace efecto. Perdón. Texto. Adaptar texto en trayecto. Ahí. Y listo. Ahora lo voy a voltear. Acá se ha volteado más. Acá es fácil, ¿no? Este es este... Reflejar. Lo reflejamos en los dos. Y lo volvemos a acomodar. Ahí. Ahora, si tú deseas que se separe un poco más el texto, forma y lo separamos. Ahí está. Ahora, este elixir, podemos hacerle clic, otro clic, suprimir. Y ahí tenemos. ¿Ya? Bien, jóvenes. Ahí está. Ya vamos a acomodar también este texto. Le puedes hacer un clic, otro clic, y ahí lo acomodas, ¿no? Va a seguir siendo la secuencia. Ahí está. Ahora, bueno, más pequeño creo que vamos a dibujarlo, ¿eh? Perdón, dale el texto. Vamos a darle quince nomás. Miren, aquí ya... Ahí es, ya. Listo. Voy a volverlo a hacer, ¿ya? Vamos a volverlo a hacer. Voy a escribir digital... Watch. Y vamos a colocar el tipo de letra. Puedes escoger la que tú quieras. Doce nomás. Y lo voy a colocar acá. Voy a separarlo un poquito. Ahí. Y lo voy a colocar acá, ¿no? Hace un momento lo hice con un elixir que dibujé acá. Pero puedes hacerlo de frente también, mira. Texto adaptar. Esto es la ventaja del Corel. ¿Qué ves? Te permite trabajar con cualquier forma que está cerca de él. Ahora hay que reflejarlo. Y listo. Ahí lo tengo. ¿Ves? Ahí lo voy a dejar. Ahora, voy a dibujar unas guías. Se hace clic para poder ver esta X y de esa manera mover tu guía al centro. Ahí. Otra vez clic. Ahí. Ya está. ¿Para qué dibujo estas guías? Para dibujar mis agujas, ¿no? Del reloj. Entonces vamos a dibujar un elixir así. Ese va a ser... Voy a darle un color de degradado para que se vea metálico. Ahí está. Negro y acá gris. En vez de blanco, un gris para que se vea mejor. Ahí más o menos, ¿no? Y le quito el contorno. Miren el degradado. Todo está en ustedes. La cosa es saber ya las herramientas, ¿no? Tú ya le das el degradado a tu creatividad. Como les dije al principio, una cosa es saber las herramientas y otra cosa es tu creatividad que apliques junto con estas herramientas. Ahí está. Vamos a colocarlo acá. Ahí lo reduzco. Y con zoom bastante tienes que ver bien, ¿ya? Bastante zoom te permite ver bien. ¿Cuál? ¿Qué quiere que repita el degradado de esto? De este acá. ¿Qué quiere que repita el degradado de esto? Dibujas el elixir. Dibujas el elixir. Así. Presionas F11. Y le aplicas un degradado de tres colores. Negro y acá gris. Dos colores nomás. Negro y gris. Ok. Bien. Gracias. Bien, jóvenes, continuamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos las agujas del reloj, como ya tenemos la guía, vamos a colocarlo acá, con bastante zoom, porque como es bonito, así, miren, ¿ven? Voy a reducir un poco más de tamaño, ahí. Y esto se hace de esta manera para tener precisión, porque acá yo ya le muevo el eje de rotación acá, y ya puedo, este, darle una buena posición exacta, ¿no? Acá mira el zoom, ven, ahí. Ahí está, entonces tú ya lo puedes mover al lado de que tú desees, miren, ¿ven? Ahí está. Y listo. De la misma forma vas a dibujar el otro, quítale el contorno. De repente más pequeño, pero más ancho, de repente, ¿no? Aumenta zoom para que lees más ancho ahí. Ahí está. Y lo colocamos también acá. Más pequeño vamos a hacerlo. Ahí está. Vamos a subirlo. O con paciencia. O con paciencia. Y lo puedo rotar. Ahí está. Ahora faltaría uno más. Y espero que con eso ya lo tengan más claro. Igualito, ¿no? Su eje de rotación hacia el centro para poderlo rotar con precisión. El zoom es muy importante. El zoom es bien importante manejarla. Ahí está. Zoom. Para dibujar un elipse. Presionamos F11 y vamos a darle un elíptico. Para que se vea así. Puedes cambiar de color si deseas. Y listo, jóvenes. Ahí está. Las guías, tú le haces clic, suprimir. Ahí está, ¿no? Clic a la guía, suprimir. Voy a dibujar acá un rectángulo. Ya para finalizar. Formúlame tus preguntas. Voy a redondear los cinco. Ahí está. Y le voy a aplicar un degradado. Un degradado. Vamos a aplicar el siguiente degradado. Tres colores le voy a aplicar. Un gris. Un blanco. Doble clic para agregar uno. Y un gris. Voy a cambiarle el ángulo 90. Ahí está. Se va a ver diagonal. Ok. Mira bien. Mira bien el degradado. Ahí está. Ok. Y le voy a quitar el contorno. Le doy un contorno gris también, ¿no? Para que se vea de esta manera, amigos. Y encima voy a colocarle el texto. Casio creo que es así. Vamos a bajarle la letrita suave. Vamos a darle fin nada más. Ya les expliqué cómo se descargan fuentes, ¿no? Ya les expliqué cómo se descargan fuentes. Entonces, este, pónganlo en práctica. Vayan descargando sus fuentes. Vayan descargando sus fuentes, jóvenes, ¿no? Ahí está. Listo. Ahí tenemos. Ya ustedes le colocan los números. Ya ahí de las horas. Pues, tú mismo, también, colocarle ahí un poco de tu creatividad, algo adicional. Ya eso está en ti. Vamos a entrar a lo que son la herramienta PowerClick. La herramienta PowerClick. Vamos avanzando. Esto ahorita les voy a mandar. De aquí les mando para que ustedes ya tengan sus prácticas. Tienen bastante práctica que hacer. Así que a trabajar después que termine la clase. En el, en otra página. Preguntas antes de hacer otra herramienta. Preguntas. ¿Preguntas? Preguntas, jóvenes. Antes de continuar con otra herramienta. Ya se entendió esto del reloj. La rotación, más que nada, ¿no? El resto es puro degradado. Ya colocar, ¿no? Pero, ¿se entendió lo que es la rotación? Podemos rotar de diferentes formas. No necesariamente para un reloj. Este de, como vuelvo a repetir, es un elixe. Es un elixe. Así. Con degradado, nada más. F11. Y automáticamente sale el degradado blanco y negro, ¿no? Lo único que he hecho yo acá es cambiar el color acá. En vez de blanco, gris. Y ya está. Eso es lo que he hecho. Y luego, este, lo que se hace es colocar el eje de rotación en un lado. En este caso, ¿no? Yo lo he puesto más abajo. Trabaja con bastante zoom para que, como es bonito, así. Y nada más. Ya lo acomodas en tu reloj de esta manera. Bien, joven. Listo. Ya, este, es cuestión de que practiquen. Hay que practicar todo esto. Hay que practicarlo. Si no lo practicamos, nos vamos a olvidar o vamos a ser un poco lentos. Conforme van practicando, 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 van a mejorar sus diseños. Vamos a ver la herramienta PowerClick. Jóvenes, pregunten. Después, lo primero que hacen es echarle la culpa al profesor que no les explicó bien. Eso es lo primero que hacen siempre cuando no pueden hacer algo. Pregunten. ¿Ya? Si ya se entendió claramente, están preparados para que lo puedan hacer también ustedes. Viendo el video también ya pueden reforzar. ¿Ya? Pero pregunten, ¿ya? Pregunten. No se queden con las dudas ahí. Lo peor de lo que le puede pasar a un estudiante es quedarse con las dudas. ¿Y por qué se quedó con las dudas? Porque tiene miedo preguntar. ¿Ya? Felizmente hoy en día, pues, en las clases virtuales hay una grabación en la cual pueden volver a ver la clase, como se dice, y por ahí encontrar lo que no pudieron hacer. Pero si estuvieran en presenciales, imagínense, ¿no? Hay que preguntar. Bien. La herramienta PowerClick, jóvenes, nos va a permitir hacer, nos va a permitir hacer o trabajar con imágenes o con dibujos dentro de un contenedor. Dentro de un contenedor. ¿Ya? Voy a hacerlo así práctico. Me parece que todavía no hemos aprendido. A ver, voy a ver acá. Creo que les expliqué en una oportunidad. Sí, creo, pero vamos a tener que reforzar esto. Miren, voy a dibujar un círculo. Voy a dibujar una estrella. Ya la estrella también ya hemos hablado. Ahí está la estrella. Un rectángulo. Ya está. ¿Qué cosa es un PowerClick? En otros programas se llama máscara de recorte. Te permite colocar un contenido dentro de un objeto. Por ejemplo, yo quisiera colocar un contenido dentro de esta estrella. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, dibujo un rectángulo así. Y le doy un color, ¿no? Así le quito el contorno. Lo voy a duplicar. Por eso hemos aprendido a duplicar. Y voy dándole otro color. Así, ¿no? Acá también. Y le voy dando otro color. Le voy dando otro color. Así vamos a cerrar. Ya está. Ya está, ¿no? Tengo este dibujo, mira. Voy a estirarlo. Un poquito más. Que tape la estrella, ¿sí? No estoy aburrido un poquito. Ya está. Miren, este dibujo de colores. Este dibujo de colores. Que son varios rectángulos. Yo lo voy a agrupar. Control G. Vamos a colocarlo dentro de esta estrella. Entonces, yo agarro. Lo agrupé. Me voy acá, miren. Objeto. Objeto. Power Click. Colocar dentro de Marco. Objeto. Power Click. Colocar dentro de Marco. Objeto. Power Click. Colocar dentro de Marco. Y con la flechita que sale ahí. Al momento de seleccionar esa herramienta. Haces clic donde quieres que esté ese contenido. Ese contenido, ¿no? Dentro del contenedor que es la estrella. Y listo, miren. Entonces, ahí tenemos un diseño basado en esta técnica que es. En otros. En otros programas se llama Máscara de Recorte, jóvenes. ¿No? En otros programas se llama Máscara de Recorte. Aquí se llama Power Click. Pero, ¿por qué se llama Máscara de Recorte? Porque si te das cuenta, esta técnica te permite recortar a la forma de la figura un contenido. Por ejemplo, vamos a, voy a retroceder, ¿no? Miren, yo tengo este contenido, este dibujo. Yo quisiera que este dibujo tenga la forma de una estrella. ¿Cómo lo harías? No puedes hacerlo. No podrías. Es como tendría que agarrar una tijera, hacerlo así, recortarlo, ¿no? Es como si te diera yo una, te diera una lámina, ¿no? Y con estos colores la lámina ya tiene. Y te digo, ¿sabes qué? Dale forma de una tijera. De una, perdón, de una estrella. No, agarra, dale forma de una estrella, recórtalo. Entonces tú tendrías agarrar tu tijera y dale forma y te sale ya de colores, ¿no? Bueno, esa técnica lo haces con la Máscara de Recorte, que acá se llama PowerClip, ¿no? ¿Cómo vamos a recortar? Esta figura, este contenido, este dibujo se va a recortar con la estrella, ¿no? No puedes usar la herramienta del hexágono. Acá, este es el polígono. El polígono es un, depende de los lados, pues, ¿no? Acá, 6 y acá tengo mi hexágono. ¿Quieres un triángulo? Dibujas, le bajas a 3. Ahí está, ¿verdad? Esta es la herramienta polígono, ¿no? La herramienta polígono solamente tiene la propiedad de sus lados, de sus lados. Ya vamos, en algún momento, a utilizar triángulos. Ahí vamos a explicar un poco más esto, ¿ya? Esta herramienta polígono te permite dibujar polígonos de los lados que tú quieras. ¿Verdad? De los lados. Acá. Ya está. La vez pasada les dije, si les pasa algo, alguna desconfiguración, háganle doble clic a la herramienta elixe. Y va a salir algunas opciones y acá escojan, pues, ¿no? Miren, acá está el elixe, el rectángulo. Y ahí, regresenlo a lo predeterminado. Acá hay más opciones. Selección rectángulo, polígono. No está el polígono. No está el polígono. El polígono no tiene, este, configuración. Está la, no está, pero está el elixir y el rectángulo. El, el hexágono no existe. En Corel se llama polígono, pero puedes darle los lados que tú quieras acá arriba, mira. Acá hay un número. Bueno, ahí tú escribes y lo dibujas. ¿No? Bien, vamos a continuar. El, como les decía, eh, yo quisiera recortar esta figura, este dibujo, recortarlo en forma de estrella, dibujo mi estrella y lo coloco ahí. ¿Cómo lo coloco? Objeto. Haces clic al dibujo, al contenido. Objeto. Eh, pongo el clic, cortar dentro de marco. Clic. Mira, con la flechita le haces clic y ya está. Aparecen estas propiedades que son, eh, si tienes una versión antigua va a aparecer abajo. Acá abajo va a aparecer. Si es versión 2020, acá. ¿Ya? Esta, esta opción se llama editar, que te va a permitir editar el contenido. O sea, tú lo haces clic ahí, el contenido es este, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es reducirlo o moverlo, adecuarlo al tamaño. De la figura, ¿no? Así. Para que tenga, se vea, finalizar. Y ahí tengo. Esta figura. Una estrella, ¿no? Recortada. Ahí está. Ahí está. Miren, por ejemplo, así, voy a hacer otro ejemplo. Esto es un tema que ya vamos a reforzar más. Ya se me acaba la reunión también, jóvenes, ¿ya? Ya estamos por finalizar la clase. Bueno, esto ya lo veremos en la próxima clase, ¿ya? Vayan practicando lo que he hecho acá. Ya en la próxima clase de frente nos vamos a lo que es PowerClip. 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 Porque ya no nos va a dar, bueno, a ver, ¿cómo haríamos? No, ya no, ya. Practiquen lo que hemos hecho para ya, este, me puedan enviar sus trabajos. Ahorita les subo los videos. Antes de finalizar, este, en forma personal, ¿no? De mi parte, como profesor, he preparado un taller de Word avanzado. De Word avanzado. Es algo que el instituto a mí me da permiso para poder brindar a los alumnos. No tiene que ver nada con el instituto, ¿no? Es algo personal. Y es un taller de Word avanzado que tiene un costo de 30 soles un mes. Ya, 30 soles por un mes. Para que aprendas herramientas de Word avanzado. Para los que deseen, ahí pueden hablarme en mi número personal. No es obligatorio, jóvenes, solo los que quisieran aprender estas herramientas, ¿ya? Ahí las estoy invitando. Entonces, los estamos viendo. Ya en la próxima clase continuamos con las herramientas de Corel. Traten de, de, este, de hacer sus prácticas, ¿ya? Traten de hacer sus prácticas. Nos estamos viendo. Buenas. Que pasen un bonito domingo todos.